Estamos en la llegada del Presidente de la República a su local de votación antes. ¿Qué entenderás? ¿Que siempre es para Fernalica una llegada como esta? No, es el Presidente de la República. A mí no hay sorpresa que llegue con una... Sí. Pregunto, ¿qué pasa si vota antes de la hora establecida? No, tiene que abrirse la mesa. Porque 6.57, ¿no sería un delito que voten antes? No sé si es un delito. No, no, no. Vos sabés que el Presidente de Mesa tiene las atribuciones de habilitar cuando él considere. Un caso especial, claramente. Sí. Si ellos ya están listos, el Presidente de Mesa puede perfectamente habilitar la... El primer voto, entonces, que se está dando en esta elección municipal es la de Presidente de la República. Sí, Sara. El primer voto en la República del Paraguay, el Presidente de la República. Sergio, te dije que el Presidente iba a llegar antes, probablemente para que no sea escrachado. Señora, 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 por favor. Sí, así mismo, compañeros. Ya está dando el voto en este caso el Presidente de la República. Es un contingente bastante grande de gente también, hay que decirlo. El primer voto que se da aquí. Y, bueno, a partir de ahora vamos a ver cómo se va desarrollando la jornada electoral. La idea en este caso es consultarle también al Presidente si es que permite, ¿verdad? Si es que nos da la posibilidad de hablar un poco cuál es la opinión respecto a lo que sería el candidato por asunción, por ejemplo, compañeros. Teniendo en cuenta, obviamente, todo lo que fue este tema en el hecho paper, todo lo que se publicó en ABC Color. Y cómo es común, ¿verdad? Y cómo corresponde a la línea política y al partido en este caso, cuál es su opinión. Pero vamos a ver, realmente el contingente de seguridad es bastante grande. ¿Cómo para poder acercarnos a Mario Abdo Benítez en este caso? Pero se está desarrollando ya. ¿Me escuchamos? Sobre todo saber un poco qué piensa el Presidente Mario Abdo Benítez de todo este escándalo de corrupción. Han hecho papers en la capital del país con respecto al uso de los contribuyentes asuncenos y en el que aquí en ABC pudimos recorrer esas empresas, muchas de ellas no habilitadas, para proveer a instituciones públicas y en otros casos con un monto muy, muy por encima del precio de mercado. Así que, vamos a ver qué dice Mario Abdo Benítez al respecto. Sí, es que habla. Pequeña gran diferencia. Ahora se está retirando algo también, compañeros. En este caso, no va a dar palabras. El contingente de seguridad, básicamente, no está permitiendo tampoco que la prensa se acerque mucho al Presidente Mario Abdo Benítez. No, Sergio, acá hay una política que se decidió en el Partido Colorado, por lo visto, a nivel de estrategia comunicacional y es no sabe, no responde. Y están todos en la misma, no hay ni un candidato colorado que esté hablando. Yo entiendo que, por supuesto que tienen que tener vergüenza, ¿verdad? Pero vamos, si nos pueden conceptualizar la situación, está claro que están asumiendo que esto es un mar de corrupción. Bueno, várjame.